Amanecí en tu cama, te vi sonreír Algo que pensabas, no me podías decir Hace mucho tiempo no siento tus besos, te estás apartando de mí El fuego se extingue y sin ti no puedo vivir Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir Y se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos Con el corazón, tradición Me regalé una rosa y la dejaste morir Hay tantas cosas que contigo quisiera vivir Pero como el río pasa rumbo hacia el mar No puedes subir y tú no me puedes amar Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir Y se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos Así No hay nada que pueda hacer o decir que te haga regresar a mí Tu alma me falta sin ti, tu alma me falta sin ti, no puedo vivir Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir Y se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos Así Así Y se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos Y se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos Gracias por ver el video